Bien, el mensaje de esta tarde lo he llamado, lo he titulado Permanecer, permanecer. Y con esta palabra yo llevo luchando durante prácticamente toda mi vida Porque permanecer implica estar, permanecer implica mantenerse en un mismo lugar Querer permanecer, ser constante, para mí se convirtió en mi pasado Y se convierte también en mi presente, porque yo sigo luchando con esas cosas Se convirtió en un motivo que me llevaba a frustrarme y que me lleva a frustrarme Y es que algunas veces no he logrado permanecer Porque me he aburrido de esperar por los frutos que yo quería ver Y yo les quiero hoy abrir mi corazón Hoy me bajo la cremallera, no me quito la voz de decir Me bajo la cremallera y les voy a abrir mi corazón Y quizás te puedas sentir identificado conmigo O quizás no, pero quiero contártelo Cuando fui un adolescente, no hace muchos años No hace mucho, me encantaba el deporte Y me sigue gustando, aunque en realidad todavía no se nota, no se nota demasiado Pero como siempre he vivido acomplejado Pues mi objetivo era ver los resultados ya, instantáneo Yo tenía que lucir perfecto Y me apunté en un equipo de fútbol sala Sí, amigos, yo estuve en un equipo de fútbol sala Duré un día Estuve en un equipo de fútbol 11 Cuando me dijeron, tira al palo largo Yo no sabía que era el palo largo Y yo dije, hay tres palos, el palo largo es el de arriba Pues no, se ve que no era ese No volví al segundo entrenamiento Probé con el baloncesto En el pasado, ahora me gusta un poquito más Más de lo mismo, no permanecí Y ya cuando ya fui más mayor Pues probé con la bicicleta Me regalaron una bicicleta La equipé con todos los extras Me puse casco, mochila, cuernos para poder agarrarla mejor Luces, un amigo para no pedalear solo Eso no lo compré, eso ya fue otra cosa Y al principio bien Pero ¿qué acabó pasando? Acabó en el garaje, aparcada Y cuando ya tenía decidido volver de nuevo Le dijeron, oye Aarón, vamos a montar en bicicleta Fui a buscarla y me la habían robado Lucho con los libros Tengo mis luchas con los libros Porque dejo todos los libros a la mitad O casi todos Lucho con preparar el mensaje de domingo Porque quiero que me salga así Solo Me salga un mensaje fácil, directo Que llegue al corazón Y que seamos lo mejor de lo mejor Y que Dios me dé una palabra Que llegue al corazón de cada uno de nosotros Pero muchas veces cuando me lo propongo No me sale No soy capaz de estar centrado No soy capaz de permanecer Me aburre Y me da ansiedad Esperar Quiero ver el resultado Quiero ver el fruto Directo Ya Y como no lo veo ya Como no lo veo ahora Me frustro Y en la tarde de hoy Vamos a hablar mucho de esta palabra Permanecer Y vamos a estar meditando En el capítulo 15 Del Evangelio de Juan Y volvemos a encontrarnos de lleno Yo creo que en este último mes y medio Hemos hablado mucho sobre El Evangelio de Juan Y vamos a encontrarnos de lleno Como ya ocurrió hace una semana Con las últimas palabras Que Jesús estaba diciéndole A sus discípulos Antes de enfrentarse a la muerte Y cuando uno sabe que va a morir Y esto yo también lo compartía Aquella vez Que ya llega su hora Cuando uno ya sabe Que ya está a punto de morir Quiere dejar todo atado Quiere dejar todas las cosas bien Todos los puntos sobre las ies No quiere que nada Ni nadie se quede atrás Ningún cabo suelto Reúne a las personas más íntimas Porque quiere dejar instrucciones Palabras de consuelo De ánimo A los suyos Quiere prepararlos Para enfrentar Lo que viene Y así hizo Jesús Escogió a sus 12 discípulos Los llevó A un lugar apartado Y les estaba diciendo Las últimas palabras ¿No? Prepara un bonito lugar Un aposento alto Una bonita cena Y más tarde Un paseo A la luz de la luna Como despedida Camino a Gesemaní Que bonito ¿Verdad? Ahí que intimidad Con los discípulos Si algo caracteriza El evangelio de Juan Es que nos enseña mucho Mucho Acerca de la identidad De Jesús Nos enseña muchísimo Donde encontramos Hasta 7 declaraciones Acerca de quien es el Acerca de su identidad Y cuando Jesús Nos da a conocer Su identidad Debemos Pararnos Debemos Quedarnos un momento Quietos Y fijarnos Porque está Hablándonos De quien es el Y al mismo tiempo Nos está enseñando Acerca de la naturaleza Del padre Y cuando habla De su identidad Dice Ego Eimi ¿Vale? En otro idioma Ego Eimi Yo soy Dice El original Yo soy Y estas palabras Son las mismas palabras Que Dios dijo a Moisés En aquella salsa ardiendo En el desierto Le dice Yo soy El que soy Ego Eimi Y son las mismas palabras Que Jesús usa En el evangelio de Juan Para presentarse Yo soy El pan de vida Yo soy La luz del mundo Yo soy La puerta Yo soy El buen pastor Yo soy La resurrección Y vida Yo soy El camino La verdad Y la vida Y comenzando Este capítulo 15 Del evangelio de Juan Dice en el versículo 1 Yo soy La vid verdadera Y mi padre Es el labrador Jesús como Hemos visto Enseñaba su naturaleza ¿No? Dice Cuando dice Yo soy Siempre usa algo Muy común ¿Verdad? Usa una puerta Usa un camino Usa Por ejemplo El pan Un buen pastor Usa cosas que En aquel contexto Se veían mucho Se veían mucho Y era muy cotidiano Y una de estas cosas Cotidianas Que usó Para darse a conocer Y mostrar quién fue Era la vid Yo soy La vid verdadera Para un judío Del primer siglo Oír hablar de La vid De viñedos Y uvas Era algo que Tenía muchísimo sentido Muchísimo sentido Quizás para nosotros A lo mejor No lo es tanto Si conocemos Las uvas Conocemos el buen vino Tenemos en las islas canarias Grandes vinos Grandes viñedos Pero Israel Es otra liga Como muchas cosas Es otra liga Tiene muchos De los mejores vinos Del mundo Tiene cultivos Muy grandes Y no solamente eso Sino que la vid Se convirtió En un símbolo De Israel Como nación Hoy día En las monedas De los shekel Que le llaman en Israel Los shekel Tienen en alguna de ellas Grabado y estampado Una vid Con fruto Con las uvas Pero no solamente La vid es importante Para la economía Y la riqueza De un país Sino que también Es bastante significativa Para Israel Como pueblo de Dios Ya en el Antiguo Testamento Podemos ver Como muchas veces Se hace referencia A Israel Como una vid Que Dios mismo Plantó Y les voy a compartir Lo que dice El Salmo 80 ¿Vale? El 80 del 8 al 11 Salmo 80 Del 8 al 11 Dice Nos sacaste De Egipto Como a una vid Expulsaste A las naciones Paganas Y nos trasplantaste A tu tierra Limpiaste El terreno Para nosotros Y echamos raíces Y llenamos la tierra Nuestra sombra Cubrió las montañas Nuestras ramas Cubrieron Los poderosos cedros Extendimos las ramas Al occidente Hacia el mar Mediterráneo Nuestros retoños Se extendieron al oriente Hacia el río Éufrates Dios mismo Es el dueño Y labrador De Israel Él había Como dice el texto Desarraigado de Egipto Y lo había trasplantado En Palestina Lo sacó De esa tierra Donde estaban siendo Castigados Donde estaban siendo Fastidiados En todo En todo lo que estaban En ese momento En Egipto Y los había Quitado allí Los sacó De esa tierra Para ponerlos En otro lugar Dios los había Cultivado Los había Cuidado Y limpiado Y toda Esperanza Que Dios había Puesto en ellos La había puesto Para que produjeran Fruto Mucho fruto Un buen fruto Y lo hizo Y lo hizo No solamente Para decir Dios Que viñedo Más bonito Tengo No Que viñedo Más grande Que bonito Que hermoso Sino que lo plantó Para mostrar A través de ese pueblo De esa nación Su poder Y su gloria Pero su viña Entre comillas Israel No produjo fruto O produjo Un fruto Agrio Diferente Isaías 5 3 y 4 Mira lo que dice El profeta Y es más duro De lo que dice aquí Pero solamente Vamos a leer Dos versículos Ahora ustedes Pueblo de Jerusalén Y de Judá Juzguen Entre mi viña Y yo Que más podría hacer Por mi viña Que no haya hecho ya Porque cuando esperaba Uvas dulces Mi viña Me dio Uvas amargas Y Jesús Le está diciendo Ahora a sus discípulos Que ellos Eran Que ellos Ya no eran La viña Del Señor Ya Esos discípulos Israel Ya no era La viña Del Señor Una viña Que no cumplió Con las expectativas Una viña Falsa Que no dio El fruto Esperado Pero les está diciendo Ahora Yo soy La vid Verdadera Jesús nos está diciendo Con esta declaración Iglesia No hay otra vid Yo soy No se trata De Israel Se trata de mí Yo sí soy fiel Yo tengo La exclusividad No es la iglesia No es el cristianismo Que más tarde Se iba a implantar Soy yo Soy Jesús Yo soy la verdadera La que no va a producir Uvas amargas Sino dulces La que sí cumplirá Su propósito La que va a mostrar El poder Y la gloria De mi Padre Seguimos en el capítulo 15 En los versículos 2 y 3 Y dice Él corta de mí Toda rama Que no produce fruto Y poda las ramas Que sí dan fruto Para que den Aún más Ustedes ya han sido podados Y purificados Por el mensaje Que les di En el patio de mi casa Que es particular Como decía la canción En el patio de mi casa Yo tengo un guayabero ¿Vale? Y muchos de los que están hoy aquí Han probado Sus guayabos ¿Sí o no? ¿Cómo son esos guayabos? Son Son grandes ¿verdad? Son enormes Pero No siempre fueron así de grandes No siempre fueron así Hubo un tiempo En el que el guayabero No estaba tirando Tanto fruto Como me decían los vecinos Tengo un vecino Que me decía Chacho Pero cuida ese guayabero Que eso daba Unos guayaberos Súper Súper grandes Y yo saltaba al patio Y yo dije Uff ¿Para qué quieres un guayabos tú? ¿No? Al final sí Se los regalo ¿no? Pero Me decía Lo que tienes que hacer Es podarlo Podarlo Aprovecha ahora Cuando la luna esté de esta manera De esta otra Y entre el mes de noviembre Y diciembre Pues lo podas Y verás como la cosa Va a salir pa'lante ¿Y qué hice yo? Entre mi padre y yo Lo podamos en marzo ¿Vale? No en el mes que me dijeran En marzo Y la luna No sé ni cómo estaba Da igual Y saben Nos quedamos solísimos Podando y cortando ramas Ahí venga Venga a cortar ramas Venga a podar ramas Hasta tal punto Que el árbol Quedó totalmente Pelado Yo pensé que había matado Ese árbol Se lo digo en serio No, esto no es mentira Se lo digo en serio Yo pensaba que había matado Ese árbol Ese árbol se quedó Estaba buscando una foto Pero no la encontré Pensé que había muerto Pasaron los meses Meses Y yo no veía No veía signo de vida Dije ¿Qué pasa aquí? Hasta que un día De repente Empezaron a salir Unas pequeños brotes Unas pequeñas ramas Y crecía con más fuerza Que antes Y no solo eso Sino que comenzó A florecer Y más de un año después Comenzó A dar Mucho fruto Mucho fruto Y tanto Tanto Que literalmente He regalado guayabos A un montón de gente Y me he cansado De coger guayabos O sea Que quiera guayabos Que vaya a mi casa Me cansé De buscar guayabos De verdad Es increíble Todo el fruto Tres años Tres años Dando fruto De continuo Mes tras mes Cuando el guayabo Normalmente Agosto, septiembre Octubre Suele Suele dar Todos esos frutos Pero Fue algo que Me asombra De estar casi muerto A todo ese fruto Pero para que eso ocurriera Se tuvo que cortar Y también Podar Y Dios que es el labrador Se encarga de cortar Y de podar Las ramas Que somos nosotros Que somos sus discípulos De la vida Disípulos de Jesús Cortar No es lo mismo Que podar Aunque las dos Necesitan Que Necesitan Que Tijeretazo Y cuando cortamos algo Estamos dividiendo Estamos apartando Estamos separando De un todo Estamos quitando En cambio Cuando podamos Estamos limpiando Lo que estorba El crecimiento Y el desarrollo Del árbol Lo que no necesitamos Para seguir Avanzando Los discípulos Acababan de pasar Por este proceso De corte Por este proceso De poda Como dice el versículo 3 Por una poda Profunda ¿Para qué? Para prepararse Para lo que iba a venir Los discípulos Iban a tener La gran comisión Como la tenemos nosotros Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén A todos Y era una tremenda Una tremenda misión Como la que tenemos Hoy Y ellos Jesús Los estaba Preparando Los estaba podando Incluso cortando Para desarrollarse Y dar mucho fruto De la misma manera Dios corta La rama Que no trae fruto Mientras que poda Aquellas ramas Que sí Traen fruto Para que den Mucho más Quita de nosotros Lo que no es necesario En nosotros Para desarrollarnos Y crecer Con más fuerza Para que el fruto Sea aún mayor Las ramas Las ramas Que Dios corta Porque no llevan fruto Son aquellas ramas Que se cuelan En las axilas Vale Yo si tengo Sobaco sudado Lo siento Las axilas ¿Saben lo que es una axila? Pues en una planta La axila Pues es esto Vale Imagínate que esta es la rama Pues se cuelan por aquí Se cuelan por aquí Y Esos Que yo los llamo chupones Se le conocen como chupones Son tan bonitos Al principio Así Chiquititos Sobre todo en las tomateras Me gusta un montón verlos Porque son súper pequeñitos Y los acarices Ah que bonito Y lo haces así Clac Adiós chupón Y se fue No porque es algo tan minúsculo Pero cuidado Porque Estos chupones Se encargan de robar El alimento Que proporciona La vid Para crecer Y cuando esto pasa El fruto Porque vas a dar fruto Pero va a crecer Mermado Va a crecer Sin fuerza Se va a quedar en algo Muy pequeñito Muy pequeñito Algo insignificante Estos chupones Si los dejamos crecer Si los dejamos avanzar Si nos olvidamos A mi me pasa con el guayabero Bueno ya hace tiempo Que no salgo a limpiarlo Vale Eso es una confesión Que hago aquí con ustedes No he salido a limpiarlo O sea que tiene que tener chupones Por algún sitio Pues si los dejamos crecer Al principio son pequeñitos Empiezan a tomar apariencia De rama Pero hay algo Que la diferencia De las demás ramas ¿Saben qué es? Que nunca llevará fruto Nunca llevará fruto Hay un ejemplo de chupón Entre los discípulos Que vimos en aquel momento Y era Judas Creció Tanto Que parecía Una rama más Pero una rama Que no traía fruto Y que hizo el labrador Que hizo el Señor La echó fuera Y esto nos tiene que hacer pensar Que no todo lo que crece En la vid Es sano Hay que esperar A ver su fruto De aquella experiencia Que tuvo con el guayabero Aquel momento con mi padre Que nos llegamos de purgón Hasta las cejas Aprendí Que ser podado Duele Ser podado Duele No es que me podara a mí El árbol Yo lo podé a él Pero yo sufría De verlo como lo estaba viendo Y que no es nada divertido Pero también aprendí Que es necesario Es necesario Ser podado Lo mismo pasa Con cada uno de nosotros La poda En nuestra vida Es dolorosa Y como es algo doloroso No queremos Que el labrador Nos pode No queremos No Escondemos El chupón En la axila ¿No? Pero Debemos Dejarnos podar Y no conformarnos Con el fruto Que se está produciendo En nosotros Porque Aquello que va a quitar Son aquellas cosas Que se están interponiendo En nuestra dependencia Con Jesús Nos encariñamos Con las cosas Que se nos van pegando A nuestra vida Y no queremos soltar Como esas chupones ¿No? Las malas compañías Falsas amistades Malas decisiones Malas enseñanzas El pecado ahí Que se pega Vergüenza Muchas cosas Que se pegan Chupones que se instalan Entre la vid Y nosotros Y que nos roban Y van mermando Nuestra dependencia De Jesús Y no solo dependemos De la vid Sino también Dependemos Y confiamos En el labrador El labrador Que es el Señor Dios Que va a cuidar De nosotros Él es el más interesado En que se cumpla El propósito De dar fruto Así que mientras Nosotros Hacemos nuestra parte De depender De permanecer Su trabajo Es cuidar Su viña Cortar Remover Excavar Corregir Cuando nos queremos Desviar Y bueno Tiramos por otro camino Abonar Regar Y guiarnos Para continuar Creciendo Y dando fruto Versículos 4 Al 6 Dice Permanezcan En mí Y yo Permaneceré En ustedes Pues una rama No puede producir Fruto Si la cortan De la vid Y ustedes Tampoco pueden ser Fructíferos A menos que Permanezcan En mí Ciertamente Yo soy la vid Ustedes son Las ramas Los que permanecen En mí Y yo en ellos Producirán Mucho fruto Porque separados De mí No pueden Hacer Nada Y llegamos A la que para mí Es una de las palabras Que más resaltan En el texto Con otras dos palabras Más Y esta palabra Es Permanecer Permanece Permanezcan En mí Se repite 10, 11 veces En el texto Y casi todo En 2, 3 versículos Y aquí está la clave De todo el capítulo 15 Permanecer Pero si se fijan Esta palabra No viene sola No dice Permanece Dice Permanece En Viene con una preposición Y también viene con la palabra Frutos Que también diremos algo después La palabra En Que se utiliza En la gramática Se hace para establecer La relación Entre dos o más cosas Y en este caso Lo podemos ver Lo que podemos ver Es que esa palabra Implica Una relación Íntima Una relación Estrecha Que perdura Y al mismo tiempo Es vital Y que debe existir Entre los discípulos En cada uno de nosotros Y Jesús Jesús nos está queriendo decir Que permanecer No es estar por estar No es estar al lado de Él No es estar arriba de Él Ni detrás de Él Ni delante de Él Ni alrededor de Él Sino en Él Permanecer en Jesús Cuando permanecemos en Jesús Él permanece en nosotros Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Hay una identidad Hay una identidad Quiero producir frutos En ustedes Pero esto se da Cuando están conectados A mí Y yo En ustedes Separados de mí No pueden hacer nada Jesús promete Muchos frutos Lo promete Cuando estamos conectados A Él Cuando estamos Cuando permanecemos en la vida Y a veces Nos obsesionamos mucho Con esto del fruto ¿No? Y el dar fruto Lleva tiempo Ya habíamos visto Con el guayabero Un año Es un proceso súper largo Lleva tiempo Para ver el fruto Lleva tiempo Para Es un proceso Pero nos desesperamos Nos frustramos Porque queremos verlo ya Y centramos toda nuestra vida Todo nuestro esfuerzo En fruto, fruto, fruto ¿No? Fruto, fruto, fruto En hacer, hacer, hacer Y pensamos que ese fruto Depende de lo que tú hagas Perdona que me ría Pero es que Para mí Esto ha sido liberador Y escucha Lo que te voy a decir No se trata de hacer más No se trata de hacer más actividades No se trata de hacer más eventos No se trata de calendarios No se trata de asistir a la iglesia No se trata de poner Cien cultos durante la semana No se trata De lo que tú puedes lograr Sino que se trata De permanecer Conectado A la vida Conectado A la vida Nuestro trabajo como ramas Es depender De Jesús Y Él es el encargado De que el fruto Llegue Y no nosotros Nuestra parte Es alimentarnos bien De la vida De permanecer En Él De depender De Él Versículo 6 El que no permanece En mí Es desechado Como rama inútil Y se seca Todas esas ramas Se juntan en un montón Para quemarlas En el fuego Y miren Para una muestra Un botón Esto es una rama De mi huella Bueno lo que queda De ella Porque la saqué Esta mañana Y ya está Media hecha polvo Está bonita Esta es la rama De mi huella Y fíjense Que ahora mismo Está separada De quién Del árbol Está separada Del huella Ya no está con él Y separada Del huella ¿Para qué me puede servir? Hoy a lo mejor Va a faltar la mosca ¿No? Tiene una mosca loco aquí Algunos la usarían Para a lo mejor Hacerse un té de guayabo Puede ser Un amigo lo usaría Para ponérselo en la cabeza Que en mi boda Se puso un helecho así Y yo todavía estoy pensando ¿Por qué? Pero en realidad No sirve para mucho Sirve para Echarla Y quemarla al fuego Puede desarrollarse Por sí sola Separada del guayabero Puede crecer Por sí sola Puede dar fruto Esta rama Sin estar conectada Yo creo que no Para que esto suceda ¿Qué necesitaríamos? Que estuviese Conectada Al guayabero Separada del guayabero Nada puedes hacer Amiga Nada Separado de Jesús Nada Podemos hacer Alejo Ahí Recuerda Judas ¿Verdad? Aparentemente Parecía una rama Pero hubo fruto en Judas ¿Verdad? Una vez que salió ya No hubo vuelta atrás Por sus frutos Los conoceréis Si no hay conexión Con la vid Si no permanecemos Conectados Con Jesús No puede haber Nada De nada No esperes Nada de Jesús Si no estás conectado A Él No permanecer En la vid verdadera Determinará Determinará tu destino Versículo del 7 al 9 Dice Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran Y les será concedido Cuando producen Muchos frutos Demuestran que son Mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria A mi Padre Yo los he amado A ustedes Tanto como el Padre Me ha amado A mí Permanezcan En mi amor El fruto Revela Nuestra identidad Puede que no sepas Identificar Esa rama por ahí Tú lo ves Dices tú No sé de qué árbol es ¿Verdad? Puede ser que no Que no sepas Pero cuando ves su fruto Cuando ves el guayado Dices tú Ah sí Esto es un guayaber O ves una manzana Y dices Ah esto viene de un manzanero De un manzano Perdón Los frutos Dejan ver Nuestra identidad Quienes somos De donde venimos Y a quien Seguimos Demuestra A qué vid Pertenecemos A qué vid Permanecemos Si es la vid Verdadera O no Demuestra que hemos sido Alimentados Podados Y cuidados Demuestra que somos Verdaderos discípulos Y cuando eso pasa Dice el versículo 8 Que eso Le da mucha gloria Al Padre Al labrador Al que cuida La vid Jesús nos dice Que hay varios resultados De permanecer En él En primer lugar Nuestras oraciones Son escuchadas Y no significa Que tú le vayas A pedir Un Ferrari De Amazon Y lo vayas A tener mañana A la puerta De tu casa No significa eso O sea No van por ahí Los tiros Significa que al estar Cerca de él Al estar conectado Con él Vas a estar conectado Con sus propósitos Vas a estar conectado Con su voluntad Vamos a llevar En segundo lugar Muchos frutos Y vamos a demostrar Que somos Sus discípulos En tercer lugar Le vamos a dar Gloria A Dios Por los frutos Que recibimos Y vamos a permanecer En cuarto lugar En amor Y llegado a este punto Puedes estar preguntándote ¿Y qué es eso De permanecer? ¿Cómo se hace eso De permanecer? Me quedo todo el día Orando Teniendo tiempos De devocionar Diarios con Dios Viniendo los domingos Al culto Leyendo su palabra Meditando Todo el tiempo En ella En parte sí Ayuda ¿verdad? A permanecer Y nos ayuda A estar cerca de él Pero la respuesta A cómo permanecer Lo vemos En los versículos 10 y 11 Dice Cuando obedecen Mis mandamientos Permanecen En mi amor Así como yo obedezco Los mandamientos De mi padre Y permanezco En su amor Les he dicho Estas cosas Para que se llenen De mi gozo Así es Desbordarán De gozo Permanecemos en él Cuando obedecemos Su mandamiento Cuando obedecemos Su palabra Y me encanta Porque Jesús mismo Se pone de ejemplo Y dice Así como yo obedezco Lo que mi padre Me manda Y permanezco En su amor Y ahí vemos La dependencia La permanencia Que tiene Jesús mismo Del padre Como también La tenemos nosotros Con Jesús Y se cierra Ese círculo Y cuando hablamos Muchas veces De obedecer Los mandamientos Del Señor Tiene que ir Acompañado De una cosa ¿Qué cosa Piensan ustedes De la que debe Ir acompañado La obediencia? La obediencia ¿No lo saben? Yo se lo digo Del amor Porque si la obediencia No es por amor Si nosotros estamos Obedeciendo a Dios Sin amor Estamos siendo legalistas Estamos Es legalismo Al final Así como lo hizo El pueblo de Israel No se esmeraban Un montón En Venga vamos a cumplir Todas las normas Todas las leyes Pero perdían De vista El amor A veces lo obedecemos Nosotros mismos ¿No? Por cumplir A veces lo hacemos Ya como Si vale Si señor Yo sé que tú lo dices Pues lo hago Y ya está Porque hay que hacerlo Pero oye Analiza el porqué Obedeces a Dios Analiza porqué Obedeces su palabra Analiza porqué Le escuchas Y haces lo que Él dice Que nuestra permanencia En Él Sea originada Por una obediencia Por amor Que sale de nosotros Porque Él Nos amó Primero Yo le obedezco Yo hago lo que Él me dice Que haga Porque Él Me amó Primero Y vemos ese amor Que fluye ¿No? A través de Jesús A través de la vid Y que llega A nosotros Él me ama Y yo Lo amo Qué bonito Es una historia de amor Porque es una historia de amor Entre el Señor Y nosotros Y es interesante Porque Jesús En el capítulo anterior En el capítulo 14 Versículo 23 Dice A sus discípulos También Si alguien me ama También me obedece Y dice Dios mi Padre Lo amará Y vendremos A vivir Con Él Y qué precioso es esto Conectados a Jesús Jesús conectado A nosotros Nuestra obediencia Es recompensada Con su presencia Con su permanencia En nosotros Viene a morar Se instala En nosotros Y si eso No te produce alegría Como dice Aquí Juan Si no te produce alegría No te produce Esa llenura De gozo No sé Qué esperas Que suceda Pero eso debe ser Una alegría En nosotros Es un ciclo Que se cierra De manera perfecta El labrador Y la vid Nos unen a su viña Para que permanezcamos En Él Y Él En nosotros Y en la tarde De hoy Quiero animarte A permanecer A permanecer No de cualquier manera A permanecer En Jesús Y quizás llevas Mucho tiempo Conectado A Jesús Conectado a la vid Pero hay muchas cosas Que están impidiendo Tu desarrollo Y tu crecimiento Puede ser Que no estés Obedeciendo a Dios O lo estés haciendo Simplemente Por cumplir normas Pero sin amor Puede que estés A punto De romperte Que estés ya Un poquito quebrado Como rama Y que eso Va a terminar De desconectarte Si es así Necesitas una poda urgente Necesitas que el labrador Vaya en tu busca Que vaya Y llegue a donde tú estés Y te restaure Que te agarre De alguna manera Para que vuelvas Otra vez A pegarte A la vid Es importante Es una poda urgente Recuerda que la poda Duele Pero es necesaria Déjate podar Por Dios Déjate podar Por Dios Y deja entrar A las axilas Esas que a veces Están escondidas Donde se ocultan Aquellas cosas Que te están impidiendo Crecer Que te están impidiendo Avanzar Aquellas barreras Que se están imponiendo Se están poniendo Ahí entre tú Y tu relación Con Jesús Y quizás A lo mejor Nos escuchan O estás escuchando Esto por primera vez Y dices Yo quiero pertenecer Yo quiero permanecer En Él O quizás ya directamente Te hayas desconectado De Jesús Déjame decirte Que Dios Que es el labrador Tiene preparada Tiene preparada La tierra para ti Quiere injertarte En la vida Como también lo hizo Conmigo Como también lo ha hecho Con ustedes Quiere tratarte Quiere cuidarte Quiere quitar Todas aquellas impurezas Y hacerte crecer Para que des Mucho Mucho fruto Él te ama Y quiere que tú También lo ames Que permanezcas Él quiere que te entregues En sus manos Y le obedezcas Para morar En ti Vamos a ponernos de pie Vamos a orar al Señor Y que el Señor Nos ayude a entender Su palabra Y que Él también Trabaje en nuestros corazones Señor te damos las gracias Por esta oportunidad De poder Escuchar tu palabra De poder abrirla De poder Entenderla Señor Gracias porque Tú nos has mostrado Tu identidad Te has dejado ver Te has dejado mostrar Nos has enseñado De manera cotidiana Con cosas fáciles De entender Quien eres Ayúdanos Señor A permanecer en ti A permanecer conectados A dejarnos podar por ti A no desesperarnos Si no vemos esos frutos Que queremos ver Porque lo que queremos Es agradarte Queremos darte La gloria a ti Queremos darte La honra a ti Queremos ver muchos frutos No para decir Oh que rama soy Que frutos llevo Sino decir Wow Que frutos son Los que Jesús Ha hecho Señor Ayúdanos a verlo De esta manera Ayúdanos a confiar Y esperar en ti A dejarnos podar A dejarnos quitar Todas aquellas cosas Escondidas que tenemos En nuestra vida En nuestro corazón Que están impidiendo Que esa relación contigo No sea del todo Del todo buena Que sea una relación Que sea directa Que nos llegue Ese alimento De ti Señor Gracias porque Tú estás en nosotros Nosotros estamos en ti Permanecemos en tu amor Ayúdanos a obedecerte A obedecerte No como con miedo De uy tengo que cumplir Esta regla Sino por amor Por lo que ya has hecho En nosotros Señor Señor Gracias Ayúdanos También Y ayuda también A nuestros hermanos Aquellas personas Que aún no te conocen A que Vengan a ti A que ellos Te conozcan A que ellos Permanezcan En ti Señor Gracias Padre Porque Tú nos hablas Porque No se trata De lo que nosotros Podemos hacer Se trata De lo que Tú haces Señor Gracias Padre Por todo En el nombre de Jesús Amén Amén ¡Gracias!